Las diferencias entre los operadores del Mío y Metrocali continúan afectando la operación del sistema. Por un lado, el representante legal de Gizmasivo aseguró que no firmará ningún acuerdo hasta que no recuperen los más de 200 mil millones de pesos de sus pérdidas, mientras que el presidente de Metrocali informó que el municipio no asumirá el dinero del contrato que se renegoció en el 2014. Durante las horas pico deberían circular en Cali cerca de 800 buses, sin embargo, Metrocali aclaró que solo están circulando 680. Por su parte, el representante legal de Gizmasivo, Enrique Wolf, aseguró que la operación alcanza un 92% y que aún así están trabajando a pérdidas. El déficit que tiene el sistema, que es de 1.400 pesos por cada pasajero movilizado, y es el Estado el que está obligado a poner ese dinero. Hasta que no lleguemos a un acuerdo sobre los temas de compensación y de cómo vamos a recuperar las pérdidas del pasado, Gizmasivo ha tomado la decisión de no firmar el documento. Nicolás Orejuela, presidente de Metrocali, por su parte mencionó que los operadores firmaron un contrato en 2006 en el que aceptaron cómo sería distribuido el dinero que ingresa al sistema por cada pasajero. Este contrato fue renegociado en 2014, por lo que la administración municipal no asumirá las pérdidas de esos ocho años. Sobre ese contrato que fue a riesgo del concesionario que decidió participar del proceso, pues a lo hace exigible. Si ellos pretenden que nosotros asumamos unas pérdidas de pasado, pues no será esta administración, no será el alcalde, porque estaríamos incumpliendo primero la ley. Metrocali entregó a los operadores una propuesta en la que se compromete a partir de la firma del acuerdo por parte de los operadores a subsidiar cerca de 1.200 pesos, que sería la diferencia entre lo que pagan los pasajeros y lo que realmente cuesta transportarlos en el sistema. ¡Gracias!